¡Ya! ¿Quién ha sido el que ha ganado? Vale, ponlo otra vez en el centro. Carlos se pone primero ahora. Carlos se pone primero ahora. ¿Preparados? ¡Ya! Está grabado, está grabado. Hay que lanzarse hasta el circulillo. No hace falta morder el cono. No hace falta morder el cono. A ver, ¿quién ha ganado? ¿Quiénes son los que han ganado por ahora? Uno y los otros, ¿quién ha sido ellos? Bien, un punto, otro punto. ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Ya! Está en YouTube en una hora, está en YouTube. ¿Quién ha ganado? ¿Vosotros? Bien Esta es la última Y espero que no sea la definitiva Que podamos jugar otro día ¿Vale? ¿Preparados? ¡Ya! ¿Quién ha sido el que ha ganado? Jairo, ¿no? Bien Significa Significa que no ha habido Significa que no ha habido ganadores No ha habido ganadores Solamente ellos Parece que este equipo ha ganado más en el Sollones Porque Pero otra cosa, ¿no? No ha habido ganadores